Hola a todos, que tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando al Crash Bandicoot 1 En el último episodio nos hicimos de la app, que es la fase en la que Crash Bandicoot fue creado Y hoy vamos a conseguir las 3 gemas que nos quedan, vale? Vamos a empezar por la gema de color que está en Lights Out Y... voy a avisar, como... o sea, voy a explicar, como hago siempre Que lo único que vais a ver de esta fase nuevo va a ser la... lo nuevo, o sea, el camino de la... De la gema amarilla en este caso, vale? O sea... No es que... me voy a meter en la fase... no vais a ver solamente cuando llegue a la gema amarilla El resto no lo vais a ver, tendréis que darle a la anotación para meteros en la fase Lights Out Para ver la fase si queréis ver la fase entera o meteros en la lista de reproducción, vale? Así que voy a ir a ello, así que nos vemos cuando llegue a la gema amarilla Bueno, como podéis ver ya estoy aquí en la gema amarilla Y vamos a ver a donde nos lleva ¡Ey! Escucho un final de fase ¿Qué? ¿Qué? ¿Echo un boomerano o algo? Vamos, lo que ha sonado ¿Qué pasa? ¿Dónde está aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, mira! ¿Y el final de la fase? ¿Qué es esto? Bueno, dos vidas, ¿no? Siempre... entonces ya no hay más caja Ya lo he terminado Si esto es así, pues es muy fácil conseguir la gema de este nivel La gema de... ¡Bah! Pues mira, yo tengo la gema de color de este nivel Bastante fácil Muchísimo más de lo que me esperaba Vamos a tolerar esto un poquillo Como ya sabéis, si la gema es la gema morada Que en este caso no lo he dicho, ¿vale? Normalmente se me suele ir la lengua Y decir cuál es la gema de color Pero bueno Y... vale, vamos a asfaltarnos esto Aquí tenéis la contraseña por si alguno la quiere Y vamos a volver Ahora vamos a ir hacia atrás Porque la siguiente... ¡Ay! Siempre me equivoco La siguiente gema está casi al principio, ¿vale? La siguiente gema está... en... The Great Gate, ¿vale? Que necesito la gema amarilla Creo que estaba casi cerca del final de la fase Lo he dicho Si queréis ver la fase le dais a la anotación O os vais a... O a la lista de reproducción Y nos vemos cuando... Cuando llegue ¿Vale? Cuando llegue a donde esté el camino de la gema amarilla Así que nos vemos ahora Y bueno, como veis ya estoy aquí Aquí está el camino para pasarnos... Para no meternos por ahí por el final de la fase Y subir por aquí Vamos a ver qué hay Qué alegría es hacer una fase fácil para variar En el que a la primera te lo... Te lo puedes pasar todo Es una alegría, la verdad Vamos a ver qué cajas están aquí escondidas para nosotros A ver, aquí tenemos la primera caja ¿Vale? Bastante fácil de coger Incluso no tenemos ni que caernos Vale, pero claro, nos caemos por ahí Porque yo soy así... Así de manco en plan plataformero No importa, no importa Porque es bastante rápido Pero esto se va poniendo peliagudo O sea... Ya tenemos aquí esto Un mono Vamos, sube para arriba Vale ¡Uh! He perdido la careta Genial Genial, genial, genial ¡Uh! Vale Voy a esperarme aquí No me fío un pelángano De estas cosas Prefiero con tranquilidad Dios, ¿por qué tendría que ser una fase Completamente nueva? No podría ser simplemente tres cajas Igual que ha sido en el anterior En el anterior Para conseguir la anterior gema Que era una... Una tontería Podría ser Y no escucho el final de la fase Esto... ¿Puedo romperlo? Vale ¡Oh, uh! A mí esto de no escuchar el final de la fase todavía No me gusta un pelo ¡Oh, uh! ¡Oh, uh, uh! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi Vale, me he callado porque O estaba concentrado O me moría ¡Oh, me moría! ¡Uy! ¡Uy! Ahí he estado a punto de morirme Vale Pero no me he muerto Porque soy tan pro Que no... Que no pasan esas cosas Dios, como me ha gastado la primera ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Venga ya, tío ¿Pero dónde está el final de la fase? Vale No Con tranquilidad Vale Quiero un checkpoint Bueno, en verdad no me va a hacer falta los checkpointes O sea, no necesito Pero bueno ¿Habéis visto cómo le doy a eso como un pro? Le doy como un pro Vale A ver Una vida Pero en verdad vida es medio igual Lo que quiero es el final de la fase Vale, estoy escuchando el final Ahí está el final Vale Ahí está el final ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que me lo he hecho la primera! ¡Ostras! Que acabo de conseguir la gema blanca Por favor Dadme un aplauso Vale Y ahora me suicido Porque me ha faltado una caja Que no sé cuál ha sido Pues nada Buscaré la caja Haré fiesta Y... A ver qué ha pasado ¿Vale? Así que... Nos vemos cuando llega el final Si no me acuerdo ¿De qué caja era? ¡Gracias! Dios, yo diría que ya está, ¿no? No me ha costado ni nada conseguir la maldita gema de este nivel Pero, sí, Dios, no sabéis en serio todo lo que me ha costado Uff, no he encontrado la maldita caja que me faltaba de ninguna de las maneras Ah, asco de vida Bueno, 98% del juego completado La contraseña Y vamos a ir a por la última gema, ¿vale? La última gema que nos queda, que está en... En Boulder Dash, ¿vale? Y necesitamos la gema morada Creo que estaba el final de la fase donde estaba el tema de la gema morada Así que, nos vemos cuando llegue Vale, ya estoy aquí, ahí está la gema morada Vamos a montarnos A ver a dónde nos lleva Ay, nos lleva abajo ¡Hostia! ¡Ostras! Esto sí que está chulo Pero lo estáis viendo cómo es el... El mapa ¿Qué? ¡Guau! ¡Wala! Pero, 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 pero lo estáis viendo bien O sea, así todo azul Está súper chulo Vamos a ver si hay alguna caja ahí arriba Pero no quiero saltarme ninguna Que me conozco Vamos a ver Vale, ¿ves? Está a punto de saltar una caja Por no tener cuidado Vale Tengo una careta, al menos Eso es algo bueno No veo un pimiento, ¿vale? Pero... No veo un pimiento Dios, cuántas vidas Vale, ahí está al final de la fase No veo un pimiento porque iba hacia arriba la fase Pero bueno, da igual Bueno, y aquí estoy recuperando todas las vidas que he perdido Y yo diría que he conseguido todas las cajas del nivel Ahora sí, mira Cortes y Nitro Brío a los laterales Yo diría que ahora sí he conseguido todas las cajas del nivel Sí, un perfect Y vamos a ver Esta es la última gema, ¿vale? La última gema Con esta tenemos ya las 26 Vamos a ver cuánto porcentaje del juego se pone Yo creo que se va a poner un 99 No, ya tengo un 100% del juego completado, amigos Eh... Sí, X Y... Para los que queréis un 100% del juego completado Aquí tenéis la contraseña Y... Una vez hecho esto, ¿vale? El capítulo va a quedar aquí No sé cuán largo ha quedado A mí me ha quedado bastante larga la grabación Pero bueno Eh... Voy a hacer... Eh... Voy a meterme en el siguiente capítulo en The Great Hall Eh... Bueno, no, creo que puedo vencer ya Neocortex Creo que voy a ir a por Neocortex Primero voy a hacerme el juego Y voy a conseguir el primer ending Y luego voy a ir aquí Y voy a hacer el segundo ending, ¿vale? Así que... Muchas gracias por verme Y... Nos vemos en el siguiente episodio Bye